El licenciado Roque Abanto Paredes, quien luego de un proceso electoral que ha habido, como lo informáramos anteriormente, en el Frente Único de Defensa y Desarrollo Integral de San Juan de Lurigancho, ha resultado elegido con una nueva lista y queremos conversar con él para que nos hable acerca de los proyectos que tiene el FUDI para con la misma institución, sus objetivos, el plan de trabajo que se han trazado para estos próximos tres años, que es su mandato. Licenciado Roque Abanto Paredes, buenas tardes. ¿Cómo está? Cuéntenos un poco los temas que le he solicitado. Bueno, buenas tardes. Mi agradecimiento por la oportunidad que me dan para poder dirigirme al público de San Juan de Lurigancho. Bueno, efectivamente el día de hoy acaba de culminar el proceso electoral que se ha llevado a cabo cumpliendo con el establecido instituto del Frente Único de Defensa y Desarrollo Integral de San Juan de Lurigancho. A pedido de un grupo de los asociados he integrado una lista que finalmente ha sido la elegida gracias al apoyo mayoritario de los asociados que libremente, haciendo el ejercicio del derecho democrático, han ido a concurrir. Ha culminado tal como estaba programado y bueno, ha sido pues como repito, ganadora de la lista que estoy presidiendo. ¿Los planes, los proyectos para del FUDI hacia San Juan de Lurigancho? Bueno, como es conocido, el Frente Único de Defensa y Desarrollo de San Juan de Lurigancho se caracteriza porque es una institución que ha venido trabajando en la defensa de los intereses de los pobladores y del pueblo de San Juan de Lurigancho. Bueno, esto ha sido reconocido por todo el distrito, pero queremos ahora en esta nueva gestión que me toca asumir, un poco comprometerlo más al FUDI en lo que son proyectos de desarrollo del distrito. Sí, porque efectivamente, no hablábamos fuera de micros y entendíamos que como Frente de Defensa y Desarrollo es bueno el tema de la defensa, es necesario además, pero el tema del desarrollo también hay que darle, digamos, más realce. Sí, efectivamente. Yo lo he hecho notar en la última Asamblea General que hemos tenido, que FUDI ha venido cumpliendo y lo va a seguir haciendo, porque tampoco nos vamos a abandonar a los pueblos, a los puebladores, el apoyo a la defensa de sus intereses que puedan plantearlo a través de FUDI. Pero también no podemos quedarnos y detenernos solamente en ello. Queremos ahora participar como una entidad promotora de proyectos de desarrollo para San Juan de Lurigancho, teniendo en cuenta que San Juan de Lurigancho es el distrito más grande, con mayor población y mayores problemas a nivel de Lima y quizás del Perú. El FUDI ya no solamente está reconocido acá en San Juan de Lurigancho, ya tiene incluso, está participando dentro del presupuesto participativo de la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Planes también para esa instancia? Sí, también, porque lo que pasa es que por reuniones que hemos tenido con funcionarios de entidades de la Municipalidad de Lima, nos hacían notar que San Juan de Lurigancho, a través de la Alcaldía o de la Municipalidad, no participa en los proyectos de desarrollo de Lima. Entonces nosotros hemos acreditado a uno de nuestras dirigentes del FUDI para que participen en el presupuesto participativo de Lima Metropolitana. Y a través de ella estamos proponiendo los proyectos que interesan al distrito y que son de impacto distrital. Eso es lo que creo que todos debemos ver. ¿Quiénes están apoyándonos en la lista ganadora, digamos, que ahora va a regir los próximos tres años? Bueno, se ha combinado un poco de los dirigentes que han estado acompañándome en la Junta Directiva anterior con nuevos miembros, ¿no? Pero todos ellos son dirigentes de diferentes instituciones del distrito y con una alta experiencia. Y que eso es importante porque va a ser un nuevo apoyo, de repente viene con nuevas energías y que eso va a permitir que el FUDI siga cumpliendo con los objetivos. El FUDI ha hecho denuncias, digamos, bastante fundamentadas y bastante, no bastante, sino serias sobre la gestión municipal también, ¿no? O sea, sobre algunos desatinos que cumple la municipalidad de nuestro distrito. ¿Cuál es el comentario que le merece a estas acciones que ha hecho el FUDI? Sí, se ha hecho denuncias y no solo denuncias, también hemos hecho observaciones al manejo presupuestal. Y esto está plasmado en los tres pronunciamientos que se sacó y se ha hecho conocer a todo el distrito y de lo cual la gestión municipal no ha podido rebatir porque han sido planteamientos y observaciones concretas y fundamentadas, ¿no? Más que todo, porque a veces es fácil acusar o fácil observar, pero cuando no se sustenta. Y los casos del FUDI han sido documentos bien sustentados y que, bueno, han sido reconocidos, ¿no? Aparte de ello, también tengo que hacer conocer que en defensa de la economía del distrito, el FUDI ha sido la institución que ha hecho la observación para el pretendido préstamo que quiso hacer la gestión municipal de 21 millones, que con interés llegaba a 25 millones y que era supuestamente el monto del dinero que se iba a destinar al apoyo a la municipal de Lima para cofinanciar el proyecto de intercambio vial de Caja de Agua, ¿no? Y que no teniendo por qué, porque como yo le expliqué en la última asamblea, la municipal de Lima ha hecho obras en diferentes distritos, como el intercambio vial de Villa El Salvador, de la avenida Colonial, la avenida Venezuela, Tomás Valle, Angélica Gamarra y Zaguirre, donde los distritos comprometidos en estos años no han aportado un sol. Y San Juan de Urigancho no tenía por qué comprometer 25 millones cuando hay otros proyectos de interés distrital a los que se podía dar atención. Es decir, entonces concluimos que el FUDI le ha ahorrado al pueblo de San Juan de Urigancho por lo menos unos 24 millones de soles en deudas. Efectivamente. No, calculamos con interés son 25 millones que se ha ahorrado al distrito. Bueno, en todo caso, las felicitaciones del caso por estas acciones que ha hecho el FUDI, porque, bueno, usted nuevamente ha sido elegido como miembro, como presidente de este frente y que es emblemático para San Juan de Urigancho, porque por donde vamos en San Juan de Urigancho o por donde caminamos, siempre al FUDI lo nombran, siempre el FUDI es pedido, siempre el FUDI es solicitado para ayudar, digamos, a la población cuando se trata, pues, de defender los intereses de la población, ¿no? Así que nuevamente le reiteramos nuestra felicitación y los éxitos del caso para estos próximos tres años. Bueno, muchas gracias y, bueno, dejar siempre, como dije el día de hoy, en las breves palabras que me tocó dirigirme a los asociados que han estado presentes, dejar el compromiso que vamos a seguir trabajando siempre con los objetivos propuestos y en beneficio del pueblo de San Juan de Urigancho. Le agradezco la entrevista, muchas gracias y siempre estaremos dispuestos a seguir conversando. Bueno, desde aquí, la Alameda Canto Rey, en San Juan de Urigancho, una vez más para Visión TV, su reporter amigo Orlando Soto. Todos los rubles y viernes, desde las 11 de la mañana, por Vez Cable, Canal 3. Lo mejor de la actualidad, educación, social y entretenimiento, en tu programa, Visión TV, el magazine informativo. No se olvide, todos los lunes y viernes, desde las 11 de la mañana, por Vez Cable, Canal 3. Entérate de todo, en tu programa, Visión TV, el magazine informativo.